www.achiras.net.es, el portal de Girón. Siempre hemos estado en la necesidad de los espacios deportivos, de dotar estos espacios para nuestro deporte formativo y recreacional. Hoy se ve este sueño hecho realidad. El GAT municipal, empeñado con el compromiso al servicio de la ciudadanía, se está dotando de espacios deportivos y hoy podemos presenciar uno más de ellos, la cancha sintética municipal de Girón. Con inmenso cariño, tenemos que decir, estimados ciudadanos de aquí, trabajamos para que un día Girón de verdad sea una ciudad y pueblos y comunidades saludables. Y aquí también quiero anunciar, seguimos, asimismo hemos aprobado ya una reforma del presupuesto, 30 mil dólares más para, vamos a iluminar esta cancha. Con el doble de luz que se tiene en el Parque 25, aquí viene el doble de luz para que sea excelente en las noches también. Así es que también vienen los baños y un bar. Estamos cumpliendo y haciéndolo mejor. Lo único que pedimos es cuidar cada una de estas inversiones. Aquí están invertidos más de cerca de 420, nos cuesta solo el suelo, nos cuesta cerca de 100 mil las obras de arte y el piso sintético, más de los bares y lo que viene, la luz. Estamos hablando de unos 550, cerca de 600 mil dólares que está destinado para ustedes. Que todos nos ayudemos, que todos colaboremos de mantener limpio, si está algo sucio, si está algo botado, no tengan problemas, agarren, pongan el tachito. Ese es higiene mental, salud, amor al pueblo. Y les ruego que no dañen. Ya vi que han roto, parte detrás del arco, han roto el césped. Si es algún tema personal, vengan contra mí. Háblenme, puten como así hacen, insúltenme. Pero no rompan las cosas que son de todos y públicos y cuesta. Yo les ruego, cuiden ustedes y ustedes. Gracias, Girón es lindo. Sigamos haciendo más lindo todavía. Y de esta manera, declaro inaugurado esta cancha sintética para todos ustedes. Felicidades. Por todas las personas que hicieron posible este campo de fútbol. Pidamos a Dios por todos los que han de convivir en este campo deportivo para crecer en el amor fraterno, en el respeto mutuo, en la alegría, en la convivencia deportiva, aprendiendo a trabajar en equipo, unidos en un mismo espíritu.